¿Cómo llega Cerro para la primera fecha? Bien, la verdad que muy bien. Hicimos una pretemporada acuerdo en equipo profesional, que el año pasado no se pudo hacer. Tuvimos todas las comodidades desde un principio. Y bueno, con la expectativa de arrancar con la máxima concentración para poder hacer un gran año, que lo necesitamos, ¿no? Se sumó Fomento, que ya llegó de la selección uruguaya. ¿Llegó bien? Llegó Bárbaro, Rodrigo, con una motivación increíble. La verdad que inmediatamente se puso a las órdenes del cuerpo técnico y ya va a atajar el fin de semana. Ya en la primera fecha enfrentando a un grande como Peñarol. Sí, la verdad que nos motiva muchísimo, nos encanta. El entorno va a ser precioso, los jugadores están altamente motivados. Y bueno, empieza lo lindo. Ahora empezamos a enfocarnos en lo que va a ser, como te repetía, un año muy difícil, de muchos desafíos grandes. Y empezar de esta manera nos encanta. Pero bueno, trataremos de concentrarnos en lo que estamos trabajando, que realmente vamos a sorprender a más de uno. Estamos trabajando muy bien, los amistosos nos llenaron de ilusión. Hay un muy buen equipo, hay gente joven, con muchas ganas de salir adelante. Y bueno, esperemos estar a la altura.